Seguimos con la creación de perlitas audiovisuales, hoy en concreto una suculenta y sabrosona. Muchos de vosotros sabéis que yo practiqué boxeo, este noble arte allá por tiempos ancestrales, cuando era un mozo intrépido, con pelo, pero con un buen tupé, ¿eh? Yo me lo ponía encima así para arriba, como si fuera en moto, sin casco, así, para atrás. Luego veis una foto mía con pelo y os sorprendéis. ¿Pero qué os pensabais? ¿Que siempre fui calvo? ¿Que nunca tuve pelo o qué? De hecho, por favor, que nadie se ría, que era un mozo muy intrépido. Os voy a ir poniendo fotos por aquí y por aquí de cuando era un mozo intrépido, subnormal perdido y practicaba boxeo. Más o menos tenía 16 años. Pesaba como 58 kilos, o sea, era un proyecto de ser humano y creo que estaba en la categoría de peso pluma. Pero bueno, cuando acabe el confinamiento, a ver si Coronita nos da una tregua y afloja un poco, que lleva un ritmo muy fuerte, pienso traer un vídeo muy guapo boxeando de nuevo. Estos vídeos dan un poco de pereza porque basta que tú subas algo y van a salir 50.000 boxeadores campeones olímpicos de debajo de las piedras en los comentarios, a decir, ese jab, lo tiraste mal, esa derecha, recoge la arriba... Bueno, es lo que me da pereza, pero lo voy a traer. Porque el otro día en un vídeo que subí, salía durante unos segundos saltando a la comba y varios de vosotros me preguntasteis sobre el tema. Entonces, allá por aquella época en la que yo amaba el boxeo como tú amabas a ella, había varios púgiles que me encantaban. Evander Holyfield, me encantaba. Lennox Lewis, ojito que este inglés sí lo voy a decir bien, porque estos los tengo muy oídos y que nadie me corrija, que siempre estáis corrigiendo mi inglés, cabrón. Es Lennox Lewis, no Lewis. Bueno, ahora me están entrando dudas. Lennox Lewis, o Lennox Lewis, me suda la sardina, Oscar de la Hoya, me encantaba. Pero si había uno que llamaba la atención por encima del resto, ese era Mike Tyson. Mike Tyson es un xboxeador estadounidense, conocido por su tremenda ferocidad, velocidad y sobre todo, una increíble pegada. Sin duda, uno de los pegadores más terribles de la historia, se coronó como campeón de los pesos pesados en dos ocasiones. Ostenta el récord de ser el campeón de los pesos pesados más joven de la historia. Con apenas 20 años, tumbó a Trevor Berbic en el segundo asalto, coronándose así como campeón del mundo más joven. Mike tenía materia prima de sobra, pero su personalidad conflictiva ensució su carrera pugilística. Con múltiples problemas, tanto personales como deportivos, pasando incluso por la cárcel, hicieron que Mike no brillara como prometía. Yo era muy fan de Mike Tyson porque Mike presentaba un estilo de boxeo muy atractivo, incluso atractivo para aquellas personas que no les gustaba el boxeo. Porque el tío salía directamente a arrollar, a aniquilar a su rival. Desde el minuto uno, toda su estrategia era una ofensiva, bueno, por no definirlo como masacre. O sea, Mike lo de tantear un poco, ir entrando en calor, no le iba mucho. Él a machete desde el minuto uno. De hecho, casi todos sus combates terminaban en los primeros asaltos. Y de hecho, Mike era tan explosivo en esos primeros asaltos, que cuando un boxeador le aguantaba y pasaba igual del cuarto o quinto asalto, las posibilidades de que Mike ganara ese combate bajaban drásticamente. En resumidas cuentas, su boxeo era muy atractivo y no dejaba espacio al aburrimiento. Te veías pelear y estabas así pensando, en cualquier momento se va la lona. El otro. Bien. Llegados a este momento, vamos al turronaco. En este canal muchas veces se ha comentado que la élite del deporte está un poco manchada. Pero la élite en general, casi todas las disciplinas, pero sobre todo, las disciplinas allí donde el uso de ciertos fármacos es más relevante, pues esas disciplinas manchadas no, manchadísimas. Triste, pero cierto. Lo más probable es que nuestro deportista favorito utilice gominolas no cristianas. Pruebas como los 100 metros lisos o la halterofilia, que a mí particularmente me encanta, pues creer que ahí no hay gominolas como para parar un tren, hay que ser muy optimista. Y bueno, yo era fan de Mike, pero tuve que asumir que posiblemente tomó sustancias no cristianas, ¿vale? Y tanto yo como el niño Jesús nos fuimos los dos juntos a llorar a una esquina. Importante, Tyson nunca fue pillado. Lo confesó él posteriormente. Así que quiero hacer un inciso. Hay muchas personas que ponen la mano en el fuego por ciertos deportistas porque nunca les han pillado y ponen la mano en el fuego por ellos. ¡Que os quemáis! ¡Que os quemáis! Estos en el fuego. Eso es lo que yo usé. Yo usé mi wife's urine y mi wife me dijo, bueno, es que es divertido, me dice que me dice que estáis pregnant, señor Tyson, así que usé mi kid's urine instead. Oh, ¿qué? Mike, Mike, so hold on. I've played professional soccer for 17 años y I've had that testing done. There's usually a doctor standing right behind me. How do you, how do you get away with that? Vamos a analizar esto. El tío llevaba una sardina del copón guardada ahí en la recámara y en el momento que tocaba mear, la sacaba, ¡pumba! Desconcertaba a los médicos, les incomodaba, le dejaban en plan, venga, termina tío, vete por ahí con eso, guarda esa merienda que tienes ahí. Y el otro daba el cambiazo y ponía la orina de sus hijos. Maravilloso. Vamos a buscar la sardina que utilizaba Mike. Yo de verdad que no conocía este producto, pero lo menciona en la entrevista. Wicinator. Pero coño, si es una, es una minicola. Pero si esto es una broma, hombre. Yo me imaginaba un troncho de la hostia. Indagando un poco más descubrí que quizás no utilizaba sustancias para mejorar el rendimiento, sino que simplemente utilizaba sustancias recreativas para montarse una fiesta. Porque si nos vamos aquí a este periódico, encontré esto. El campeón del mundo de peso pesado del boxeo ha revelado aspectos divertidos y otras tantas sombras que acaecieron en un tramo importante de su carrera, que fue muy turbulento. En el que era adicto a la, no lo voy a decir, aquí lo veis, y la, no lo voy a decir, que quiero cobrar para comprarme un par de monstruos. De hecho, Tyson tuvo que pagar una multa de 200.000 dólares por dar positivo por... En 2000, tras una lucha contra Andrew Golota. Cierto, el cao que le metió a este hombre... Pequeña anécdota. A este hombre, este hombre, estaban boxeando, le metió el cao Tyson, se levantó y dijo Eh, que me piro. Que me piro pa' casa. Me voy a la ducha. La gente la bucheó, le criticó, le llamaron cagón, fue al hospital y debía tener, como se dice, traumatismo craneóncef... Cra... A tomar por culo. Craneóncef... Cago en Dios. Vale. Craneón... Me cago, no puedo. Craneón encefálico. ¿En serio? ¿Se dice así? ¿Cómo va a decir esta palabra? Es imposible. Craneón encef... Es que este O-N, claro, cráneo encefálico, vale. Cráneo encefálico, vale. Cráneo encefálico. Un traumatismo cráneo encefálico. ¿Eh? Por eso señalo que quizás no se refiere a sustancias para mejorar el rendimiento. Que yo quiero pensar que utilizaba esto y seguramente de las otras, ¿vale? Lo más probable, pero cabe esa posibilidad. Porque aquí señala que un tramo importante de su carrera fue muy turbulento en el que era adicto, tal, tal y tal, tal. Sin más. Yo que sé. Por darle ahí una pequeña esperanza. Y por último, os voy a contar una pequeña anécdota sabrosona que os va a encantar. Vosotros, imaginad que estáis empotrando a una bella dama. Lo estáis dando todo. Y resulta que esta bella dama no está del todo soltera. Llega Tyson y te pilla con las manos en el pastel. Piquín, miedo no. Lo siguiente, multiplicado por mil. Pues sabéis a quién le pasó esto. Al guaperas de Brad Pitt. Sí. Estaba merendando una merienda que no debía. Lo visto Tyson se estaba divorciando. Pero durante los trámites, como buena ruptura, que yo abogo por esto, se seguían empotrando. Esto de que tú lo has dejado con la chica, pero tenéis un acuerdo, pues un poquito así, de que un poco de libertad ahí, ¿no? Y seguís empotrando, aunque oficialmente no sois nada. A mí esto me ha pasado alguna vez y es que es maravilloso. Hay gente que asegura que las mejores meriendas son con las exnovias. Es romper y de repente, ¡buah! Se magnifica todo otra vez. Bueno, la cosa es que se estaban divorciando y seguían teniendo, pues, sus contactos, sus meriendas, ¿vale? Y Tyson, pues bueno, se acercó a su casa con la intención de merendar y se encontró al bueno de Brad Pitt merendando. Os dejo un fragmento donde lo cuenta y esto de merendar es para que YouTube no me cape el vídeo, ¿vale? Así que merendar ya sabéis lo que significa, ¿vale? La buena merienda. Las merendolas. Fragmento. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado entretenido, que os haya parecido curioso. Si os gustan este tipo de vídeos, os puedo traer muchos más porque del mundo del boxeo conozco bastantes anécdotas. Porque fui un niño friki del boxeo, pero muy friki. De esto de que era tan friki que a mis amigos les pegaba, o sea, les pegaba porque necesitaba pegar, me encantaba pegar. Les pegaba, obviamente, en los hombros, pero mis amigos estaban hartos de mí, por rato dándoles en los hombros. A lo dicho, si os gusta este tipo de vídeos, os traeré más. Y antes de irme, chicos, os dejo por aquí un vídeo, por si no lo habéis visto. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.